¿Qué onda peques? ¿Cómo están hoy? ¿Ya vieron lo que tenemos aquí? En el video de hoy vamos a abrir estos dos paquetes de colectibles. ¿Ya vieron? El primero que vamos a abrir es este de los colectibles de Squinkies Do Drops de la temporada 1. Y el otro es de Ugly's Pet Shop. Y miren, aquí dice que tiene dos mascotas sorpresa. Ya quiero saber cuál nos va a salir, pero el primero que vamos a abrir es el de Squinkies Do Drops. Y aquí vamos. Primero que nada vamos a revisar la guía de colectores. ¿Ya vieron? Son demasiados Squinkies. Y miren los Doos. Ellos le llaman Doos a todos estos como tipos sombreritos. Primero veo a este de aquí que es una como tipo morsa. Es esta pequeña morsa de aquí y su nombre es Lil Humphrey. Y es color amarillo, así que eso significa que es un Squinkie raro. El siguiente Squinkie que nos salió es Lady Boogington. Es una catarina. Miren qué bonita. Color rojo. Y también encontramos este pequeño perrito todo bonito que se llama Barney Banjo. La pequeña niñita se llama Vitsy Bella. Vitsy Bella también es un Squinkie común. También nos tocó a Paul Parka. Es un Squinkie común y este es un niñito. Qué bonitos. El primer Doos que encontramos es este que se llama Dive Doos. Y es un sombrerito con forma de orejas de venado. Vamos a ponérselo a la morsa. Wow, qué linda con sus orejitas de venado. Y miren Peques, también encontramos el rollo Aldu que es una corona. Qué bonita. Vamos a ponérselo a la pequeña Vitsy Bella. Ahora sí Vitsy Bella, eres toda una reina. Y ahí están todos los Squinkies que venían en el paquete. Pero ahora vamos a abrir el paquetito misterioso que también venía de bonus. Wow, amiguitos, miren, no lo puedo creer. Encontramos a una Squinkie de los ultra raros. Que son estos Squinkies que están cubiertos de brillito o de glitter. Y este es un Sea Elephant. Quiere decir un elefante de mar. Miren, qué bonito. Wow, hola, soy un elefante de mar. Ahora sí, ahí están todos los Squinkies. Vamos ahora a abrir rápidamente este paquete de Ugly's Pet Shop. Aquí están, ya los vemos. Vamos a sacarlos. Primero dos misteriosos. Estoy viendo que aquí hay tres paquetitos misteriosos. Primero vamos a revisar uno por uno estos de aquí. Y aquí está la lista de coleccionistas. El primero que veo es este de aquí que se llama Dumpy Doberman. Es muy feo, ¿verdad? Pero aún así te queremos. Wow, 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 wow. Y el siguiente es este. Su nombre es Reptile. Es como un tipo reptil. ¡Qué raro! Y aquí tenemos a Worried Whiped Pet. Miren, este no está tan feo. Es un perrito amarillo. Y aquí tenemos esta especie de ratón que se llama Chisi Chinchilla. Es una chinchilla. ¡Qué raro estás! Y por aquí está Stuff Stuffie. ¡Hola! Y ya por último tenemos por aquí a Rotten Rat. Es una ratita. Está vomitando algo verde. Y ese queso no se ve muy rico. ¡Hola! Y ahí están todos. Ahora vamos por los paquetitos misteriosos. Vamos a abrir este chiquito primero. Y esto es... ¡Oh my gosh! ¡No! ¡Wow! ¿Qué es esto? Y aparte está suavecito. ¿Qué es esto? ¿Es una popó? Sí, sí es. Es una popó sorpresa. Y se llama... Creo que es esta de aquí. ¡Stinky! ¡Ay! Esto sí me sorprendió. Ahí está la popó. ¡Stinky! Y vamos a dejarla por aquí. Y ahora, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Este. Este es un perrito vomitando. Su nombre es Barfin Beagle. Están como pegajosos. Y ya vamos por el último. Vamos a ver... ¿Qué hay aquí? No va a ser algo muy bonito. ¡Aquí está! Y su nombre es Funky Frog. Tiene como baba azul. ¡Qué feos! Estos ugly pet shops realmente sí son ugly. Ahí tienen toda la colección. Y bueno, esto es todo por hoy. En los comentarios de abajo, díganme cuál fue su favorito. ¿Cuál fue el que menos les gustó? A mí la verdad es que me causó muchísima gracia la popó de aquí. Y si les gustaría seguir viendo más de mis videos, suscríbanse a mi canal. ¡Gracias! Nos vemos pronto en otro video. ¡Gracias!